Tras sufrir un infarto y pasar varios días en observación médica, el conductor de Venga la Alegría, Ricardo Cazares, reapareció en redes sociales para compartir una historia en Instagram. La publicación inmediatamente se volvió viral en la industria del entretenimiento. Fue la mañana de lunes, 26 de febrero, cuando los conductores de Venga la Alegría informaron que su compañero, Ricardo Cazares, fue trasladado de emergencia a un hospital tras presentar síntomas de un infarto. Al llegar con el médico fue sometido a una cirugía y actualmente se encuentra en recuperación. La tarde del martes, 27 de febrero, el nombre de Ricardo Cazares, es conductor de Ventaneando y es participante de la isla, se convirtió en tendencia en redes sociales después de compartir su primer mensaje tras sufrir un infarto. Los fans le desearon una pronta recuperación. Ante sus más de 459 mil seguidores en Instagram, el conductor de Venga la Alegría compartió una breve historia en la que se lee la palabra gracias, al parecer en referencia por todo el apoyo que le han brindado en este complicado momento de salud que está viviendo. Como era de esperarse, la publicación de Ricardo Cazares no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos los fans del entretenimiento reaccionaron. La mayoría de ellos le desearon una pronta recuperación y aseguraron que estarán al pendiente de su regreso al elenco de Venga la Alegría.